Por eso que te pones algo de la acordeón como Mario Que me lleve el diablo Vamos a aventar más a esa ranchería Vamos a andar siguiendo Vamos a seguir mandando más saludos por supuesto A ver dónde está la gente de Guanacuato Si hay, si hay Y dónde está la gente de Michoacón Y a ver dónde está mi gente de Toluca Eso es todo, qué bonito ambiente Vámonos jueves con Mario que tenemos ahí en la acordeón Ahora lo jueves, bueno chingado Y a ver, vamos a ver rápidamente A ver cómo se ya se encuentra el lombito ahí en las mesas En lo que cabe mi compativo Estamos listos compativos Ahora le puedes saber dónde está el chiflido Los caballeros Qué bonito ambiente tío, adelante viejo Qué rayos me pasa a mí Que quiero llorar y gritar Y un pinche grito que soy la machina arriba de México ¡Oh! Aquí la paz De ahí a la churra de Villarce Somos Reencuentro Tiene corriente primo Y en la churra de Villarce Yo quiero llorar y gritar Maldito sea tu amor Por tu historia Y a mi Dios Que si te veo algo Y si has Número nacido La vida es mi amor, si eres un beso perdido Si es mi amor, si es mi amor, si es mi amor, si es mi amor Si te llevo el beso perdido, si eres un beso perdido Si crees en mi vida feliz, te llevo el beso perdido Y la lucita de la bola Y arriba de la juventud un salto Y arriba de la juventud Y el castellón del lado de ese retivo ¡Algo viejo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 compadre, vamos a seguir con más ambiente, con más ambiente, por ahí que sigan bailando, sigan disfrutando toda esa gente por ahí, la gente de Michoacán, la gente de Guadalupe, la gente de Guadalupe, por ahí compadre, vamos a tomar música con más ambiente, por ahí que tenemos.